Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso una doble petición Pickle Rick y Fran de Jesús me pidió que hablasen sobre mis 5 placeres culpables Para los que no sepáis que es placer culpable es aquella película que sabes que es extremadamente mala Pero que a ti por alguna razón te gusta Muchas gracias por esta petición, tenía muchas ganas de hacer un vídeo así Espero que os guste el vídeo y os mando a los dos un gran saludo ¡Comenzamos! En el quinto puesto de mis placeres culpables es situada la película Speed 2 Más que nada por el gran William Dafoe que en esta película hace de villano Y me gusta bastante, aunque es cierto que en el 1997 fue nominada a los premios Race y a peor remake o secuela Además tuvo 8 nominaciones más Pero es de esas películas que veo y me gusta ver básicamente por el villano que tiene Una joven sueña con disfrutar de unas maravillosas vacaciones por el Caribe en compañía de su novio A bordo del transatlántico más lujoso del mundo Su viaje al paraíso se convierte en un viaje al mismísimo infierno Cuando un lunático genio de la informática se hace con el mando del crucero Poniéndolo rumbo a un desastre seguro En el cuarto puesto he situado a Batman Forever Que me pasa algo parecido como con Speed 2 En este caso tenemos a Tommy Lee Jones como dos caras Y a Jim Carrey como enigma Un enigma que a mi personalmente me encanta Y creo que estos dos personajes salvan bastante la película Que para mi es entretenida pero reconozco que es bastante malilla La ciudad de Gotham está amenazada por un hombre que intenta vengarse de la humanidad Su rostro está desfigurado por el ácido y se hace llamar dos caras Por otra parte un psicópata con la intención de dominar el mundo Ha inventado un estrafalario aparato que permite absorber ondas cerebrales de los seres humanos Ambos se unirán para lograr sus propósitos Como digo para mi lo mejor que tiene esta película es Jim Carrey interpretando a Enigma Y eso hace que para mi sea un placer culpable En el tercer puesto he situado a la película Spawn Que como adaptación es bastante mala Pero como película a mi me entretiene bastante Y me hace pasar un buen rato Al Simons un super agente del gobierno Es asesinado por su jefe el malvado Jason Wynn Con la ayuda de su terrible colaborador Clone Deseando volver a ver a su amada Wanda Y cegado por la venganza Simons decide hacer un pacto con el diablo Curiosamente en 1997 ganó el premio a mejores efectos especiales En el festival de cine fantásticos de Sitges Pero es eso Reconozco que es una película algo mala La banda sonora es de Graeme Rebel Conocido bastante por Muñeca de Abólico 2 Bright of Chucky Y no sé Es una película que como adaptación ya digo que no vale nada Pero como película me entretiene Y es uno de mis placeres culpables En el segundo puesto he situado a Ángeles de Charlie Tanto la 1 como la 2 Quizás la 2 me gusta más que la 1 Porque la veo más entretenida Pero son películas de las que reconozco que su calidad puede dejar bastante que desear Pero me lo paso muy bien con ellas Y me parecen muy entretenidas Las escenas de acción de la segunda entrega me gusta Y el carisma, el feeling y el rollo que desprenden las tres actrices protagonistas Me gusta bastante Así que sí Son otros placeres culpables para mí Y en el primer puesto me ha costado bastante Porque podría poner muchas películas Como por ejemplo las películas de Mortal Kombat que hicieron Super Mario que es malísima Pero me trae nostalgia y me gusta Pero he decidido poner Blade Trinity Blade 3 La tercera entrega de Blade ¿Por qué? La trilogía de Blade es una trilogía que me gusta Me gusta mucho la primera La segunda incluso me gusta más que aquella primera entrega Y la tercera Considero que es muy floja con respecto a las otras dos Pero me la hacen pasar muy bien Y Wesley Snipes como Blade me mola muchísimo Así que este es uno de los motivos por los que para mí Blade Trinity es un placer culpable Reconozco todas las cadencias que tiene Ese villano tan soso en comparación con los que vimos en las anteriores películas Pero es Blade Es Wesley Snipes Y me gusta cuando le veo repartir cera Así que Blade Trinity es un placer culpable Y hasta aquí llegamos hoy Estos son mis placeres culpables Aunque reconozco que tengo alguno más ¿Cuáles son los vuestros? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Como darle like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!